Sagrado Corazón Reflejo de tu amor Sagrado Corazón Corazón divino Vivimos en tu amor Que todo da sentido Sagrado Corazón Corazón de Cristo Que seamos en el mundo Reflejo de tu amor Que nuestro corazón Sea tan grande Que nadie sobre Que todo se encuentre En la paz de Dios Que todo se sienta Amados en Cristo En nuestro pobre corazón Sagrado Corazón Corazón divino Vivimos en tu amor Que todo da sentido Sagrado Corazón Corazón divino Que seamos en el mundo Que seamos en el mundo Reflejo de tu amor Que nuestro corazón Sea tan grande Que nadie sobre Todo se encuentre En la paz de Dios Que todos se sientan Que todos se sientan Amados en Cristo En nuestro pobre corazón Sentir como Jesús Pensar como el Señor Amar como Jesús Actuar desde su amor Testigos del Señor Testigos del Señor Anclados en su amor Nacidos del Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón Corazón divino Vivimos en tu amor Que todo da sentido Sagrado Corazón Corazón de Cristo Que seamos en el mundo Reflejo de tu amor Sagrado Corazón Corazón divino Vivimos en tu amor Que todo da sentido Sagrado Corazón Corazón de Cristo Que seamos en el mundo Reflejo de tu amor Corazón 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 Gracias.